Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, proyectos para ser Early Adopter. ZK, ZK-Sino, ¿vale? Es una plataforma de apuestas descentralizadas construida sobre K2 ZK Rolab. Ser más justo y transparente, ¿vale? Comparado con las plataformas de apuestas, eso es fácil. Este es ZK-Sino, ¿vale? Enero del 22, ZK-Singe, Agent Layer, perfecto. ZK-Sino, aquí está. Bueno, pues esto se puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que ser Early Adopter, hay que ver exactamente aquí dónde leche se puede comprar, ¿vale? Pero bueno, está. ¿Vale? Apuestas, usuarios y demás. Más justo, pues eso es importante. ¿Vale? Esta es la web. Y este es, o sea, Agent Layer, pues está bien. Perfecto. ZK-Sino, ¿vale? Documentos. A ver si no hay nada aquí del Tokenomics. Metting, developer, contratos, infraestructura. Dirección del contrato. Muy bueno. Ah, que estos son los diferentes contratos de los juegos. ¡Qué chulo! Vale, esa es una. La siguiente es Park, ecosistema Solana. Es un chain descentralizado construido sobre la cadera de bloques Solana. Contratos de futuros perpetuos o activos en real estate sintéticos. ¡Qué bueno! Eso está bien. O sea, activos inmobiliarios sintéticos. O sea, que representa activos del mundo real. Estos contratos rastran movimientos de precios de los índices en tiempo real, pero sin necesidad de detener la propiedad física. O sea, que nos quitamos de problemas. ¿Vale? Entonces, este es Park. Este está bien. Real estate. Precios con apalancamiento 10 veces. Exposición al mercado. ¿Vale? Exposición. El mejor lugar para exposición al mercado inmobiliario. Y construido sobre Solana. ¿Vale? Aquí estaría. Y este sí que nos ha gustado. ¿Vale? Nos ha gustado. Ahí donde están. ¿Vale? Vamos. Aquí esto es... ¿Vale? Aquí refiere a tus enemigos, a tus amigos para ganar puntos. Pero ahora, sobre todo, fijaos. Tendencias. Chicago, San Francisco, Londres, Miami, Pittsburgh. Unos suben, otros bajan. ¿Vale? Jakarta, Londres, Hong Kong. Curioso esto, ¿no? Esto hay que echarle un vistazo. La verdad es que son cosas que nos llaman mucho la atención. Y no está mal. Perfecto. Perfecto. El siguiente es Sharp Labs. Superaplicación potenciada por la inteligencia artificial diseñada para traves profesionales. Plataforma de inteligencia, inversión y activos digitales automáticos. Mi puta idea. Superaplicación cripto. Regístrese. Ahora, para ganar puntos, te vas aquí, te registras. Vamos a registrar, ¿no? Digo yo. Digo yo. Por registrar, hemos ganado 10 puntos. Estupendo. Simplemente por registrar. Pues ya está. Adelante. Siguiente es Aleo. Cadena de bloques capa 1 que prioriza la privacidad que por diseño no tiene conocimiento. El proyecto ha regalado 300 millones de dólares. Pues estupendo. Pues eso quiere decir que tiene mucha pasta para gastar. Aleo. San Francisco. Normal. Capa 1 que prioriza la privacidad. Y que capa de conocimiento cero por diseño ha construido para crear una internet segura. ¿Vale? Tener el discar. Esta es la web. 250.000 seguidores. Son muchos. Sí, le sigue mucha gente. Es interesante. Este es Aleo. Conocimiento cero con velocidad y privacidad. Pues eso está bien. Proyecto interesante. ¿Vale? Y por último, DeFi Spot. Es una cadena. Que todos estos proyectos. Cadena multicadena que permite a los usuarios intercambiar, prestar, proporcionar liquidez, sin depender de terceros centralizados, de compartir KIC. Perfecto. Intercambio cualquier criptomoneda en cualquier cadena y obtenga siempre el mejor precio. Perfecto. Pues está fantástico. 66.000 seguidores. 66.000 seguidores. Negocia cualquier cadena a través de cualquier cadena y obtenga el mejor precio. Y también están aquí, le siguen gente interesante. Pues oye, esto está bien. Y este es el DeFi Spot. Pues estos son cinco proyectos interesantes que se puede intentar ver cómo son early adopters. O sea, comprarlos. Que es lo complicado. Que es lo complicado. Así que iremos viendo estos proyectos que aparecen aquí. Y nos parece chulo. Todas estas cosas son early adopters. ¿Quieres ser early adopters? Pues aquí, a currárselo. Cinco proyectos para ser early adopters y multiplicar por 100. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Promoción Bitflex. Regístrate con nosotros y gana hasta 1.000 dólares. Hay un premio a compartir de 1.000 dólares si te registras con Bitflex. Tenemos el link. Aquí está la... Te registras en esta página. Y un premio a compartir de 1.000 dólares. Es un pool de premios solo para los primeros 200 elegibles. ¿Qué tienes que hacer? Te registras en el link de referidos. Haces al menos un trade con derivados. Un trade con derivados. Y desbloqueas el premio de 1.000 dólares a compartir entre todos. ¿Vale? Evidentemente, si eres rápido, como se van a registrar poca gente, que ya conocemos este percal, pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos 1.000 dólares que no. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Entras en la página. Te registras. Muy facilito. Haces un... Al menos un trade con derivados. Y automáticamente ya eres elegible para compartir estos 1.000 dólares de premio. Muy fácil y muy sencillo. Este es el link. Y ya lo tenéis. Esta campaña dura hasta el 31 de marzo. Empieza hoy. Así que no tiene mucho misterio. ¿Vale? Es decir, tenéis muy pocos días. ¿Vale? Cada usuario, además, recibirá entre 5 y 500... ...puntos flex. Un abrazo y hasta siempre.